Luis Miguel y Stephanie Salas son dos celebridades del mundo artístico mexicano que vivieron un romance intenso. Los cantantes atravesaron un noviazgo que nunca se oficializó, un embarazo, una amistad que sigue buscando el rumbo y polémicas que giraron en torno a la vida del artista. La historia de amor de Luis Miguel y Stephanie Salas se conocieron en el año 1985, luego de que un compañero de obra presentara a Stephanie a Luis Miguel. En aquella época, el nombre del cantante comenzaba a resonar en el país y era conocido como una celebridad juvenil, mientras que Salas daba sus primeros pasos en el mundo de la fama arriba de los escenarios. Fue a partir de los 17 años que el amor adolescente comenzó a surgir entre el cantante y la actriz, pero durante una entrevista Salas expresó que no fue un noviazgo normal. Sin embargo, el cariño y el amor se fue perdiendo con el tiempo cuando Stephanie quedó embarazada de su hija Misel a los 18 años. La actriz tuvo que atravesar el embarazo sola y sin el apoyo de Luis Miguel, quien tardó 20 años en reconocer a Misel como su hija. En más de una ocasión, Stephanie expresó que estaba decidida a ser madre de su bebé a pesar de las consecuencias mediáticas y así lo hizo. Voy a seguir adelante. Estoy muy contenta con lo que me está sucediendo. Sé que va a ser una revolución por aquí y por allá, pero estoy dispuesta a enfrentarla. Misel Salas nació en 1989 y fue recién en 2007 cuando el cantante mexicano la reconoció legalmente como su hija. Sin embargo, la influencer de 33 años siempre se mantuvo firme con el apellido de su madre. Fue gracias a la expareja de Luis Miguel, Araceli Arabmula, madre de dos de los hijos del artista, quien logró ese acercamiento entre Misel y su padre. Las reacciones de Stephanie y Misel Salas a la serie de Luis Miguel a pesar de que la actriz reveló que, a Luis Miguel no tengo nada que reclamarle ni le guardo rencor, al contrario. Le agradezco infinitamente por haberme dado una hija tan maravillosa, carismática y hermosa, se mostró molesta por cómo trataron su figura en la serie del cantante. Según manifestó en sus redes sociales, la serie la posicionó como el motivo de ruptura entre Luis Miguel y Marina Jasbek dejándola como la mala de la película. Salas explicó que no intervino en aquella relación y que su hija nació antes de que comenzara aquel amor. Entiendo que la serie busque un efecto comercial y de promoción para alguien a quien quieren relanzar, pero esta no retrata los hechos como sucedieron, escribió en su Instagram. En cuanto a la hija que tienen en común, quien puso mucho de sí para establecer un vínculo parental con Luis Miguel, reveló a la revista Caras México que decidió no mirar la serie de su padre. En la actualidad, Stephanie Salas y Michelle continúan su vida normal e intentar mantener buenas relaciones con el cantante que se presentará en Argentina este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!